¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Bien. Estás en YouTube. Tienes que ir a YouTube para ver los videos. ¿Verdad? No me digas. En el evento de... En el desfile dominicano de los niños. Oh, sí. Te quiero saludar a la mesa. Sí. Ve vente para que te veas todos los niños. Yo estoy saliendo para los cinco. Yo estoy así. Yo... Te genere... Tener espalda o simpatía. Bueno, lo que estamos ahora es mandándolo local a la juventud. Que hay como un 30% que lo están mirando. Esa gente no está involucrada en la política. Hay mucha fórmula de llegar a la población. Sí. ¿Cuál es tu espalda? De... De la asamblea. ¿Cuál es? ¿Se está apoyando a día? ¿Directo o indirecto? No, yo no. Todavía esos cuerpos... Esos cuerpos no han hecho decisiones todavía. Todavía está muy temprano para ello. Yo estoy armando una campaña... de Grand Zero. Completamente. Sí, pero... Tú... Y... Y... Y Daniel Rodríguez... Son la gente de la... Del interno... De Daniel Peña. Lo cual... En la hora cero... Tendría que tomar una decisión... Déjame clarificar algo... Yo soy... El interno del Club Democrático del Norte de Manhattan. No me ligue a mí con otro candidato. ¿Y por qué? Porque yo tengo ocho años... Hice ocho años de pasantía en el Club Democrático. Ahora... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Trabajo serio. ¿Verdad? Cuando tú me hablas de pasantía... Me estás hablando de una casa en la casa. Mario. ¿Cómo estás? Bien. ¡Osh! ¡Ay, mamá! ¿Todo de verdad? ¿Y por qué? Por el que le están dirigiendo a todos ustedes. ¿A quién? A todos los taseistas. Por el que leí. Por el que leí. Para removerlo. Bien, bien.